¡Vamos! 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 La luna de aguas son para, patitos va a perder desde el fly, la luna de aguas son para, patitos va a perder desde el fly. La luna de aguas son para, el cab masses caen och Girls, con sol todos ellos, a ti es que compañero de cuenta y aquí está bueno si volvié, De la infancia me tiene que dar, tus sueños no debes ganar De la infancia me tiene que dar, tus sueños no debes ganar ¿Cómo te puedo creerlo? ¿Cómo te puedo creerlo? ¿Cómo te puedo creerlo? ¿Cómo te puedo creerlo? ¡Gracias!